No, les decía que en el ejercicio 5 traten de resolver usando la matriz de adyacencia. O sea, ¿saben qué? Ahí nos dice ingresa dos grafos con máximo de cinco vértices y verificar si son isomorfos, me dicen, ¿cierto? Entonces yo le digo que eso va a depender mucho del orden, ¿cierto? que tú tomes por ejemplo, podrías ingresar el mismo grafo ¿cierto? tendrías que analizar todas las matrices de adyacencia posibles, ¿no? Tomando aquí, digamos, considerando todas las combinaciones posibles de todos los vértices. ¿Por qué? Porque miren, yo podría ingresar un grafo, pero digamos con diferente orden, ¿cierto? En los vértices. Por ejemplo, si yo considero el orden A, B, C, D, E, recuerden que en grafos no tenemos un cierto orden para los para los para los vértices sino que el programa lo va a identificar conforme nosotros en el orden que nosotros ingresemos los vértices. Por ejemplo, si yo declaro los vértices ¿cierto? como A, B, C, D, E entonces en ese orden va a tomar en la base primero, el B segundo, el D tercero, perdón, el C tercero, el D cuarto y el D quinto, ¿cierto? Entonces, si yo tomo en ese orden encontrado mi matriz de adyacencia mi matriz de adyacencia va a ser esto que está acá ¿cierto? Recuerden que la matriz de adyacencia me da ceros si es que no existe una arista entre ellos y unos si es que existe una arista entre ellos conectando esos dos vértices ¿cierto? Por ejemplo, en el A con el B tienen una arista por ejemplo en este grafo entonces sería uno pero sin embargo yo podría en mi programa podría ingresar este grafo de acá ¿cierto? y este grafo de acá que para mí básicamente van a ser bueno, es el mismo en realidad miren, sino que he cambiado las aristas miren, copiar ¿cierto? pegar por ejemplo supongamos que yo ya no le puse los vértices ABCDE si no puse los vértices de esta manera ¿no? vamos a suponer que coloque A1 por acá A2 A3 A4 A5 por ejemplo o bueno en numeritos mejor vamos a colocarlo aquí ¿cierto? vértice 1 vértice 2 vértice 3 vértice 4 vértice 5 y supongamos que yo ingrese primero este luego este luego este luego el cuarto y luego el quinto entonces de acuerdo a eso mi matriz de adyacencia ¿cómo me queda? me queda así ¿no? miren 1 1 2 3 4 5 ajo 1 2 3 4 5 miren como recomendación yo les les diría que primero hagan un pseudocódigo y de acuerdo a ese pseudocódigo ustedes vayan programando si hay cosas que ustedes no saben bueno por ejemplo de repente no sé cómo ingresar una matriz en Python vas y en Google lo colocan ingresar matriz en Python nada más y te colocas cómo ingresar una matriz en Python ¿cierto? y luego una vez que ya tienes su pseudocódigo programarlo yo creo que no es muy complicado porque puedes ir pidiendo información la parte más complicada es hacer el pseudocódigo ¿ok? luego digamos para programar no se va a necesitar muchas más cosas que de lo que hemos aprendido bueno excepto en las 5 ¿ok? es está un poquito un poquito más complicado digamos armar el pseudocódigo no es tanto tampoco miren porque miren por ejemplo bueno en el 1 con el 1 no está conectado el 1 está conectado con el 4 y con el 2 entonces vamos al 4 y al 2 miren y se dan cuenta que ya la matriz de adyacencia van quedando diferentes miren porque aquí por ejemplo en la primera fila ¿cierto? teníamos un 1 en la en la quinta columna sin embargo acá tenemos un 0 en la cuarta si tenemos un 1 entonces miren mismo grafo diferente matriz de adyacencia ¿por qué? porque eso depende de quién depende del orden en cómo has ingresado los vértices entonces ¿cómo hago para reconocer o para que mi programa me vote que estos dos son isomorfos? fácil chicos miren lo que van a hacer ustedes es lo siguiente bueno bueno ya supongamos vamos a completar esa matriz de adyacencia ¿cierto? a ver el 2 está conectado ¿con quién? con el 1 y con el 3 pues me queda 1 0 1 0 0 el 3 está conectado con el 4 con el 5 y con el 2 0 0 perdón con el 2 es 1 ¿cierto? con el 3 no hay el 4 y el 5 ¿no? listo el 4 está conectado solamente con quien con el 1 y con el 5 entonces 1 0 0 0 0 0 1 y el 5 está conectado con el 4 y con el 3 0 0 1 1 0 ya listo por ejemplo esta matriz de acá ¿cierto? esta matriz de acá que la voy a llamar B ¿cierto? con esa matriz A son distintas ¿no? A y B son distintas a pesar de que a pesar de que de que tenemos ¿cierto? este grafo el mismo grafo ¿no? el mismo grafo sino que con diferente orden en los vértices al momento de ingresarlo en Python entonces la idea es bueno primero pues si quieres puedes pedir de frente que te voten en la matriz que te ingrese en la matriz de adyacencia de cada uno de los dos grafos o puede ser que también pidas que te ingresen los dos grafos ¿cierto? primero por ejemplo ingrese el primer grafo aquí ingrese el primer grafo el primer grafo supongamos que le ingresa vértices luego aristas ¿cierto? ingrese ingrese el segundo grafo el segundo el segundo grafo entonces ¿cierto? ¿cómo hago? el segundo grafo ¿cómo hago? bueno primero luego tercer paso voy a tome a grafo 1 acá grafo 2 segundo grafo grafo 2 tome a igual a matriz de adyacencia matriz de adyacencia 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 ¿de quién? fija 1 cualquiera de primero de segundo del grafo 2 del grafo 1 digamos de grafo 1 listo entonces ya fijo la matriz de adyacencia del grafo 1 entonces como 2 como el siguiente paso es ¿ya? programar el siguiente paso es programar ¿cierto? todas las posibles las posibles matrices 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 de adyacencia ¿qué dice programar? todas las construir 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 todas las posibles matrices de adyacencia adyacencia ¿para quién? para el grafo 2 de adyacencia para el grafo 2 para el grafo para el grafo 2 ¿cierto? entonces ahí lo que tú vas a hacer es vas a romper el orden ¿cierto? en todos los vértices primero vas a considerar el 1 como primero el 2 como segundo el 3 como tercero el 4 como cuarto el 5 como el quinto luego por ejemplo el 2 como primero el 3 como exactamente como por ejemplo el otro sería el de acá como primero este como segundo el de acá como tercero este como cuarto y el 1 como quinto entonces así todas las combinaciones que existen ¿cierto? y al final de cuentas ¿cuántas posibles matrices de adyacencia vas a tener? entonces miren las posibles matrices de adyacencia en realidad lo puedo observar solamente mirando miren como es una matriz simétrica ¿cierto? porque miren si nosotros hacemos la transpuesta me queda exactamente la misma ¿cierto? entonces me tocaría solamente comparar ¿quién? de la diagonal para arriba ¿cierto? entonces es como verificar todas las matrices todas las matrices ¿cierto? simétricas comparar solamente las entradas que están de la diagonal al otro lado ¿cierto? las matrices triangulares entonces lo que voy a hacer miren ¿cuántas matrices posibles matrices voy a tener? miren acá tengo dos opciones porque puede ser 1 0 acá 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 en lo más en los casos ¿no? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 3 7 luego tengo dos acá 10 ¿no? 2 a la 10 ni tanto ¿no? ok bueno en fin lo puedes almacenar todas las posibles matrices de adyacencia para el grafo 2 ¿cierto? para ello vas a jugar con el orden ¿no? para eso considerar bueno vas a jugar con el orden de los vértices ¿cierto? y luego todo eso todas las posibles matrices lo almacenas en una lista entonces vas a tener una lista de matrices luego vas a ¿a qué? vas a a comparar la matriz fija ¿cierto? la matriz fija que hay adyacencia de grafo 1 comparar comparar la matriz a la matriz o bueno mejor dicho buscar buscar a buscar a en la lista la lista de matrices de matrices aquí 1 2 3 4 5 de matrices encontrados en el paso 5 en el paso 4 ¿no? en el paso 4 entonces si una de las posibles matrices de adyacencia para el grafo 2 coincide con el A entonces ¿cierto? significa que van a ser isomorfos porque tienen la misma matriz de adyacencia si después de haber revisado de haber comparado A con todas las matrices de adyacencia ¿cierto? del grafo 2 entonces y si no lo encuentro A entonces los grafos no van a ser isomorfos ¿cierto? entonces miren al final de cuentas todo el problema de acá se resume en que en en construir todas las posibles matrices de adyacencia para el grafo para uno de los grafos ¿cierto? miren el de acá está sencillo el de acá bueno el de acá no solamente ingresar nomás ¿no? esto lo pueden hacer con input ok luego ¿qué más? ni siquiera necesitan un input pueden pedir nomás con Python que ingrese en los dos grafos en el mismo programa abajo ¿no? al final la de acá normal porque ahí por ejemplo para el paso 3 en este ejercicio si pueden usar digamos algún 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 comando de la librería networks para justamente pedir la matriz de adyacencia ¿cierto? o sea sin programarlo puedes pedirlo directamente puedes usar una librería para pedir la matriz de adyacencia del grafo 1 igual al de acá ¿no? solamente vas variando las aristas y acá esta en realidad sería el paso un poco más difícil para programar pero tampoco es complicado y el de acá ya pues de acá lo haces con un for ¿no? para todo como la lista que voy a crear este era lo de acá para toda matriz que pertenece que pertenece a la lista de matriz de acá ¿no? voy comparando el a con cada uno de ellos eso se hace con un for ¿cierto? y listo ¿no? sería un pseudo código ¿no? pseudo código pseudo código para el ejercicio 5 ejercicio 5 ¿ok? ok bueno trate de hacer o sea no es necesario que hagan justamente todas las 3 ¿no? 3 ejercicios o sea 3 ejercicios para que tengan 17 pero si ustedes hacen 2 ya está bien ¿no? ya está bien voy a tener una nota probatoria por eso es que igual tienen tiempo todavía ¿no? tienen tiempo y mientras más tiempo tengas entonces tienen más tiempo para aprender cositas ahí la programación es así mientras más practicas más aprendes bueno ese es el modo de comentario ¿no? entonces vamos a comenzar aquí nuestra solucionario de nuestra lista solucionario entonces con respecto a la práctica con respecto a grafos y árboles estaba pensando bueno hoy día es que en realidad no quiero quiero que tenga un día de duración entonces porque van a ser pocas preguntas van a ser 6 preguntas nada más entonces hoy día si lo lanzo hoy día entonces sería que me entreguen mañana a muy tarde de la medianoche entonces pues pensando que hoy día es domingo entonces y puede y a modo de que también ustedes vayan digamos viendo otra vez más el el video que vamos a grabar el día de hoy entonces voy a lanzar el la lista de ejercicios de la práctica que son 6 nada más el día de mañana justamente después de clase para que le entreguen hasta el martes a medianoche ok para que le entreguen con calma con paciencia ok muy bien eh y también porque todos sus compañeros también no están no están presentes entiendo que algunos trabajan entonces también para darle chance a ellos de que puedan ver el video y y practiquen también ¿no? entonces empecemos con el primero a ver miren empezamos de manera suave me dice en los siguientes grafos determine si cada uno de los grafos es es o no bipartito ¿cierto? ahí veamos ¿dónde está ese lápizito? acá está primero para desarrollar el ejercicio número 1 necesito saber el concepto de un grafo bipartito ¿cierto? ¿qué es un grafo bipartito? ah profesor un grafo bipartito es aquel grafo ¿cierto? en la cual yo puedo agrupar sus eh puedo agrupar sus vértices en dos subconjuntos ¿cierto? de tal manera que en el primer subconjunto ¿cierto? o sea un grafo bipartito puedo los vértices puedo eh puedo agruparlo en dos subconjuntos ¿cierto? en dos subconjuntos de tal manera que del primer conjunto eh los elementos o los vértices del primer conjunto no estén conectados entre sí o sea no existe arista entre ellos y en el conjunto en el segundo conjunto tampoco pero las únicas las únicas aristas que existen son entre elementos del primer conjunto con elementos del segundo ¿cierto? elementos de primero con elementos del segundo y no existen conexiones acá esto no existen conexiones entre los mismos eh vértices de un mismo conjunto no existen ¿cierto? entonces vamos a ver si nosotros podemos construir esos subconjuntos ¿cierto? eh en esos grafos que nos están dando por ejemplo en el grafo 1 ¿cierto? en el grafo 1 a ver en el 1.1 ¿será que yo puedo agrupar los vértices en dos subconjuntos de tal manera que me quede exactamente la definición de bipartito? entonces para ello hay que intentarlo ¿no? miren eh una de las formas más eficaces de comenzar ¿no? y verificar ¿cierto? si un grafo es bipartito o no ¿cierto? es empezar por el por el vértice que tiene más conexiones ¿cierto? entonces vamos a poner acá eh ok voy a colocar acá mi primer conjunto y acá mi segundo conjunto ¿cierto? listo ¿quién es la que tiene más conexiones acá? el E ¿cierto? entonces acá voy a colocar el E listo entonces y acá voy a colocar todos los que se conectan con E ¿quién se conecta con E? profesor se conecta el A ¿cierto? se conecta el B se conecta el C y se conecta el D ¿cierto? entonces miren las aristas serían EA EB EC y ED ¿cierto? entonces y me quedan más vértices ¿o no? no me quedan ¿verdad? entonces miren este grafo que está aquí es el mismo que está acá o sea es una misma representación perdón es dos representaciones distintas para un mismo grafo ¿cierto? sin embargo esta representación de acá me da o me deja en evidencia que este grafo de aquí si es bipartito ¿cierto? si es bipartito ¿cierto? ¿por qué bipartito? porque profesor usted ha dividido los vértices en dos subconjuntos ¿cierto? en este conjunto de acá y en este conjunto de aquí pero en este conjunto de acá voy a colocarle A aquí y B bueno no es necesario colocar el nombre del conjunto ¿no? en el conjunto B ¿cierto? ningún ningún vértice está conectado entre sí y en el conjunto A bueno tampoco porque hay uno hay uno solo sin embargo las únicas aristas que existen son entre elementos de conjunto A con elementos del conjunto B por lo tanto si es bipartito ¿cierto? listo vamos al 1.2 1.2 tenemos ese grafo de ahí ok listo empecemos ¿cuál fue la técnica? bueno profesor usted me dijo que coloque en un óvalo primero aquí en el conjunto A conjunto B bueno esto es de manera simbólica no es que el A y el B sean partes del grafo ni ese de acá ¿no? ok en el conjunto A ¿cierto? voy a considerar vértices en el B también sino que en el A no estén conectados entre sí entonces para ver que no estén conectados entre sí voy a hacer lo siguiente primero voy a comenzar por el vértice que tiene más conexiones ¿para qué? para ir agotando todas las posibles conexiones ¿cierto? todos los posibles aristas por ejemplo acá tengo el A es el que tiene más conexiones o el C entonces empiezo por el A entonces coloco el vértice A el vértice A por acá vértice A el A está conectado ¿con quién? con el B entonces el A y el B no pueden estar en el mismo conjunto el A está conectado ¿con quién? con el D entonces el A con el D no pueden estar en el mismo conjunto por eso es que lo coloco al otro lado y el A ¿con quién? con el E por eso es que ¿cierto? no los puedo colocar en el mismo conjunto ahora los 1 el A con el E con el B el B con el D y el A con el E ahora lo primero que tengo que hacer es ¿cierto? si entre estos 3 de acá existen conexiones miren el B con el E no están conectados por una arista el D con el B tampoco el E con el D tampoco y con el B tampoco entonces por el momento estamos más que bien ¿cierto? estamos más que bien listo segundo paso es ver ¿cierto? colocar la siguiente arista después de haber conectado todos los que están conectados con A es ver cuál es la siguiente arista que tiene más conexiones en este caso tenemos la C ¿cierto? tenemos la C que es justamente la única que falta miren el C con el A no están conectados entonces está bien que esté en este conjunto ¿cierto? ahora voy a ver las conexiones del C miren el C está conectado con el B el C está conectado con el B está conectado ¿con quién más? con con el D y con el E ¿cierto? listo entonces ¿qué pasó aquí? este grafo es un grafo bipartito ¿cierto? miren porque el A con el C no están conectados y aquí tampoco ninguno de ellos están conectados entonces el de acá sí es bipartito sí es bipartito es más ¿este grafo quién es? ¿quién es? tiene un nombre este miren de este A están conectados con todos los del otro conjunto el B también está conectado con todos los otros del otro conjunto y igual los de acá están conectados con todos los del conjunto A ¿ese tipo de grafos cómo se llama? ¿quién es? el K coma dos coma tres ¿cierto? el grafo bipartito completo ¿cierto? con dos vértices en el primer conjunto y con tres en el segundo ¿cierto? es el K dos coma tres el grafo bipartito completo dos coma tres también conocido así ok miren entonces sencillo ¿no? en vez de terminar si es bipartito o no ¿ok? muy bien en el tres a ver veamos el 1.3 empecemos por el primero igual la técnica es la misma ¿cierto? la técnica es la misma creo que podría hacer esto para mejorar mis óvalos óvalos a no óvalos ok listo miren empecemos acá ok le voy a colocar a digamos para poder decir a los elementos que están en el conjunto a y en que están en el conjunto b pero no es necesario colocar el a y el b ni siquiera el óvalo sino que es de manera práctica sea para colocar eso ¿no? entonces miren empiezo nuevamente porque tiene más conexiones ¿quién es el que tiene más conexiones acá? el c ¿cierto? miren tiene cuatro entonces coloco el c acá coloco el c entonces los que están conectados con el c no podrían ir en el a por lo tanto tengo que colocarlo ¿dónde? en el b ¿quién está conectado con el c? el b el f voy a colocar acá el b ¿quién más? el f o el e para ir en orden el f y el d ¿cierto? y hago esas conexiones ya a ver ya vamos a ir con la so listo ahora es como estos tienen que ir sí o sí en un conjunto diferente con el c entonces estos de acá siempre tienen que ir aquí juntos en el mismo conjunto entonces el siguiente paso es verificar si entre ellos de acá están conectados si están conectados eso significa que no puedo elaborar un grafo bipartito utilizando los vértices de acá si es que no están conectados continúo con el algoritmo a ver pregunta ¿el b con el e están conectados? no ¿el b con el f? sí ¿cierto? miren el b con el f están conectados ¿cierto? entonces no puede ser bipartito no puede ser bipartito o no es bipartito mejor no puedes porque estoy jugando con una posibilidad acá tenemos que afirmar de forma categórica no es bipartito ¿la explicación cómo sería? si es que no quieres hacer el diagrama ah profesor entonces supongamos que hay bipartito entonces el c debería un conjunto diferente que el b el e el f y el d entonces como el b y el e el f y el d deben estar en el segundo conjunto entonces no deberían estar conectados entre ellos pero sin embargo el b y el f están conectados por lo tanto no es un grafo bipartito ¿cierto? entonces ¿cierto? eso no puede suceder no es bipartito y listo acabamos con la ejercición ¿cierto? entonces ya quedó claro cómo determinar si un grafo es bipartito o no ¿cierto? muy bien vamos a segundo ejercicio ya en el segundo me dice ¿cierto? ¿para qué valores de m y n contiene el grafo bipartito completo k m a ver perdón ah ya ¿para qué valores de m y n contiene el grafo bipartito completo k m n un circuito eberiano o un camino eberiano ah ya a ver vamos a ver cuáles son las condiciones que debe satisfacer el m y el n para que el grafo bipartito k m coma n sea el grafo bipartito completo con m vértices en el primer conjunto y n en el segundo sea tenga un camino eberiano y en el otro tenga un circuito eberiano entonces vamos a ir el 2 empecemos con el a ¿cierto? profesor no me acuerdo quién es el k m coma n bueno el k m coma n ¿cierto? aquí dice quiero mover esto un poco más abajo el k m coma n es aquel grafo bipartito completo sino que aquí vamos a separarlo de la manera estándar ¿cierto? el conjunto a ¿cierto? lo colocamos todo arriba ¿ok? bueno es una representación nada más para ver que puedo separarlos ¿cierto? acá vamos a poner el b ¿cierto? significa que arriba que están ¿cuántos? ¿cuántos? este ¿cuántos vértices tiene arriba? m ¿cierto? m entonces arriba tiene vértice v1 ya 1 2 3 y así sucesivamente ¿no? ¿hasta cuántos? hasta m acá tengo m vértices y abajo tengo n es así sucesivamente hasta n vértices n vértices sino que de un vértice de arriba está conectado con quien con todos los de abajo ¿cierto? así sucesivamente y bueno mejor ir por otro lado ¿no? así ahí está y entonces de todos ellos están conectados con todos los de abajo cualquier vértice de arriba está conectado con todos los de abajo y por tanto los de abajo están conectados con todos los de arriba entonces para responder la primera ¿no? ¿qué debe qué debe pasar con con m y n para que el grafo tenga k m como n tenga un circuito leriano ¿cierto? entonces vamos a responder por acá ¿qué debe pasar para que un grafo tenga un circuito leriano? y a este le vamos a llamar g ese es nuestro grafo g entonces para que g no ya tiene su nombre no k m coma n para que para que k m coma n ¿cierto? tenga un circuito un circuito ¿cierto? un circuito circuito euleriano ¿qué debe pasar para que tenga un circuito leriano chicos? primer el primer resultado el primer resultado de circuitos eulerianos entonces para que k m coma n tenga un circuito leriano cada vértice cada vértice debe tener debe tener ¿qué debe tener? grado grado par ¿cierto? debe tener grado par ok entonces si yo coloco acá debe tener un grado par ¿cierto? no se entiende acá par listo yo les pregunto ¿cuáles son los grados de los vértices del grafo bipartito k m coma n? miren si yo tomo un vértice del primer conjunto o sea de la parte de arriba ¿cuál es su grado? como están conectados el de arriba está conectado con todo el mundo de abajo y abajo hay n vértices entonces los grados de los que están en la parte superior ¿cuánto es? n ¿cierto? y de los que están en la parte inferior son m entonces ¿cierto? es par luego luego si b voy a hacerlo acá pertenece ok si b es una lista perdón es un mejor así si b es un vértice si b es vértice vértice de de k m coma n entonces ¿qué pasa con el grado de a? con el grado de b grado de b es igual a n si b está en el conjunto a o sea en la parte superior ¿cierto? o es grado de b es m si b está en la parte de abajo ¿cierto? entonces nuevamente repito ¿por qué profesor que los que están en la parte inferior tienen grado n? porque estos de arriba están conectados con todos los vértices de abajo y abajo ¿cuántos hay? n vértices ¿cierto? ahora los grados de los que están abajo es m porque están conectados con todos los de arriba bueno para que quede claro si yo tomo por ejemplo este de acá este está conectado con este está conectado con este de acá este y así sucesivamente luego con este y luego con este ¿cierto? entonces miren grado de acá grado igual a m de este vértice ¿no? y de este vértice de acá grado igual a m n ¿no? n entonces miren pregunta nuevamente ¿qué condición debe ser de tener m y n para que el grafo bipartito sea tenga un circuito euleriano sabiendo que todo circuito euleriano para que tenga un circuito euleriano cada vértice debería tener un grado par ¿cierto? entonces luego luego para que para que k m coma n tenga un circuito un circuito e euleriano m y n tienen que ser tienen que ser ¿qué? pares ¿cierto? números pares ¿ok? entonces acá luego no es como ¿cierto? porque luego es cuando ya voy a colocar una conclusión acá sí luego y aquí luego cada que coloques un nuevo debe venir seguido de una conclusión sea parcial o sea final ¿cierto? entonces como aquí todavía no hemos dado una una conclusión final entonces está bien como como no ni siquiera es un como note que o si note que note que coma si b es vértice de k m coma n entonces sucede esto luego para que k m coma n tenga un circuito euleriano m y n tienen que ser pares ¿para qué? para que los grados de cualquier vértice de de k m coma n tienen que ser par listo entonces solucionado el ejercicio a y el b ¿qué pasa con el b? ¿cierto? me dice que tenga un camino euleriano ah profesor usted dijo en clase no vimos un resultado en clase que para que un grafo tenga un circuito euleriano perdón un camino euleriano y y no un circuito euleriano miren un camino euleriano y no un circuito euleriano ¿cierto? el grafo debería tener exactamente dos vértices con grado impar y el resto con grado par ¿cierto? ok listo entonces para comenzar en la b me dicen que tenga un camino euleriano ¿cierto? en particular un circuito euleriano es un camino euleriano también entonces vamos a descartar eso ok a ver primero ¿cierto? note que bueno como como todo circuito euleriano circuito euleriano como todo circuito es un camino es un camino entonces entonces ¿qué pasa? entonces si m, n son pares existe entonces existe existe un camino euleriano un camino euleriano eso ¿por quién? por el ítem a el ítem a ítem a ¿cierto? ahora ahora vamos a la otra parte ¿cierto? ya ahora ya descarta con esta afirmación de acá ya descartamos todos los circuitos ¿cierto? ahora me falta dar una condición para m y n no cuando m o n son impares ¿cierto? o m m o n son impares entonces ¿cómo haría eso? ¿cierto? a ver tengo dos opciones ¿cierto? dos opciones una es que que quién ¿cierto? tengo la opción de que m o perdón o n sea impar o m impar ¿cierto? para que no cumpla lo de acá si uno de ellos es impar no cumple no perdón exactamente no cumple que sea un circuito ahora ahora vamos a considerar vamos a considerar o vamos a dar mejor vamos a dar condiciones condiciones de m y o para ¿cierto? para m y n para m y n de tal manera que para m y n de tal manera de tal manera que exista que exista un camino un camino euleriano y no un circuito euleriano euleriano ¿por qué? ¿por qué estoy considerando eso? que no existe un circuito euleriano porque todos los circuitos eulerianos ya lo consideren en la primera parte entonces solamente me faltaría encontrar los que son caminos eulerianos y no circuitos eulerianos entonces para ello vamos a usar este resultado de acá ¿no? vamos a usar el siguiente resultado acá voy a colocar el teorema ¿no? teorema o lema no me acuerdo teorema creo que era teorema ¿cierto? eso lo vimos en clase ¿para qué? para que exista ¿cierto? exista un camino un camino euleriano y no un circuito euleriano 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 ¿qué debe pasar? debe existir el grafo el grafo debe tener ¿qué debe tener? debe tener exactamente exactamente dos vértices de grado impar ¿cierto? el resto de grado par porque cuando ya coloco exactamente ¿cierto? dos vértices de grado impar significa que el resto son de grado par ¿cierto? bueno entonces ¿qué no pasa acá? bueno entonces ¿cierto? ok como ya descarté la primera parte ¿cierto? entonces arriba yo tendría conjunto A y abajo el conjunto ¿cierto? arriba el conjunto A y abajo el conjunto B entonces si ustedes observan ¿cierto? en el conjunto A uno de ellos tendría que ser impar ¿cierto? uno de ellos tendría que ser impar la cantidad de elementos del A ¿cierto? o la cantidad de elementos del B ¿cierto? la cantidad de elementos del A o la cantidad de elementos del B entonces pregunta definición ¿cierto? del grafo bipartito dábamos una condición bueno porque tener pues no tiene sentido hablar de K 3 coma 4 y K 4 coma 3 para para mí estos dos son iguales entonces en la definición de grafo bipartito completo ¿qué hemos considerado? hemos considerado que justamente ¿cierto? el del primero sea menor que el segundo ¿no? sí o sea M, N coma con M menor que N menor o igual ¿no? menor o igual es que no me equivoco M, N sí bueno tiene sentido que el M sea menor o igual que N entonces ¿cierto? ¿qué pasa? pasa lo siguiente como el M tiene que ser menor igual que N entonces tengo que ver quién de los dos tendría que ser impar miren y vamos a suponer vamos a suponer que M coma N sean mayores iguales a 2 porque son iguales a 1 no tiene sentido ¿cierto? ya entonces ¿cómo podemos poner acá? ya listo ok supongamos que arriba va el 2 ¿cierto? supongamos que arriba es par ¿cierto? arriba es par entonces para quedar descartado con la primera parte de que ambos son pares abajo tiene impar ¿cierto? entonces vamos a considerar arriba impar arriba cantidad de pares ¿cierto? par perdón cantidad de elementos de A par par y abajo la cantidad de elementos de B impar ¿cierto? impar ok si arriba es par y el M es mayor o igual a 2 empezamos con el primero entonces como arriba es impar entonces arriba tenemos solamente 2 como arriba es par y abajo es impar entonces abajo debemos tener ¿cierto? que vamos a tener a ver mi grafo impartí todos los 2 ya abajo no puede ser par entonces abajo tiene que ser de 3 para arriba ¿cierto? como abajo es impar 1, 2 acá N ¿cierto? N entonces abajo M arriba M entonces M es par igual a 2 ¿cierto? vamos a colocarle si M es igual a 2 y N es impar es impar acá voy a colocar teorema teorema nada más entonces tendríamos dos vértices con grado impar ¿por qué? porque este de acá y este de acá están conectados con todos los de abajo recuerden ¿cierto? entonces cumple ¿no? tiene 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 exactamente exactamente dos vértices dos vértices de grado de grado impar impar luego satisface 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 el teorema ¿no? el teorema ¿cierto? o sea como satisface el teorema obviamente ¿qué va a tener? va a tener un camino euleriano pero no un circuito euleriano ¿cierto? entonces cumple cuando ya coloco satisface el teorema ya estoy concluyendo que sí tiene un camino euleriano ¿cierto? ahora vamos a ver si m si m es mayor igual a 4 y m es para ¿cierto? satisface o no satisface el teorema ¿cierto? no satisface profesor ¿por qué? porque si es 4 los 4 tendrían grado impar ¿cierto? los 4 tendrían grado impar y para que cumpla el teorema de acá tiene que existir exactamente 2 con grado impar ¿cierto? entonces no entonces tiene tiene más oye más perdón así entonces la cantidad 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 de grados perdón de vértices de vértices con grado impar impar es mayor o igual ¿a quién? a 4 ¿cierto? por tanto no existe camino euleriano euleriano ¿por qué? porque contradice el teorema anterior porque en realidad el teorema anterior es un sí solamente si no o sea que tiene un camino euleriano y no un circuito euleriano sí solamente sí ¿cierto? tiene exactamente dos vértices con grado impar pero si a arriba tiene más de 4 o mayor igual a 4 ya tendría 4 de vértices impar entonces ya no es posible entonces ya acabamos con todas las posibilidades de arriba ah profesor pero si abajo es si abajo es par y arriba impar ya no tiene sentido porque miren si abajo fuese arriba fuese par perdón impar y abajo par entonces la posibilidad la primera posibilidad es que arriba sea 3 y como abajo el n es mayor igual al m entonces abajo comenzaría con 4 ¿cierto? y acá diríamos que existirían 4 4 vértices con ¿cierto? con índice o con grado impar ¿cierto? impar entonces en realidad la única condición ¿cierto? es que ¿cierto? la única condición sería esto esta sería la única condición este sería la condición ¿verdad? que tenga solamente un camino circuito y no un perdón si un camino eleriano y no un circuito eleriano ¿cierto? entonces la respuesta para la B ¿qué sería? A bueno que M y N sean pares ¿cierto? ah bueno si el número de B es es par y arriba ¿cierto? tenemos un grado impar impar entonces como la cantidad de elementos de B es mayor igual a 3 mayor igual a 2 pero como es mayor que el de arriba entonces debería ser mayor igual a 3 ¿no? entonces ¿cierto? mayor igual a 4 entonces en todo caso ¿cierto? entonces no existe también no existe camino euleriano por el mismo motivo que hicimos anteriormente ¿no? euleriano entonces la respuesta sería bueno la respuesta sería M y N M y N ambos pares pares o M igual a 2 y N y N impar o acá mejor abajo M M igual a 2 y N impar impar listo la respuesta para la B es esa ¿no? la primera me genera circuitos celerianos que en particular son caminos celerianos también y la de abajo se me genera solamente caminos celerianos pero no circuitos celerianos ¿cierto? y listo ahí tendríamos la respuesta para la B ok vamos al ejercicio 3 ejercicio 3 me dice si G es un grafo simple con 15 aristas y el complemento de G tiene 13 aristas ¿cuántos vértices tiene G? buena pregunta ¿qué dicen ustedes? miren si G es un grafo simple oja empecemos con simple que tiene 13 aristas y su complemento tiene perdón el grafo G tiene 15 aristas ¿no? y su complemento tiene 13 ¿cuántos vértices tiene G? ok entonces veamos 3 ¿cómo podemos empezar? a ver ya miren ¿quién es el complemento de G? o sea ¿qué pasa con la unión de G y su complemento y su complemento ¿cierto? G y su complemento como G y unido o concatenado con su complemento así con su complemento ¿me da quién? ¿qué me da un grafo con su complemento? la unión de dos grafos ¿qué me da? ¿qué dicen me da un grafo completo KN ¿cierto? ese grafo completo un grafo completo completo con n vértices ¿no? con n vértices entonces como G con su complemento me dan un grafo completo ¿cierto? ahora ¿cierto? además sabemos que ¿qué sabemos? ya como sabemos que dos veces o la suma a ver ¿cómo era? ya me olvidé ya ah ya me acordé que la suma de los grados de los vértices es igual a dos veces la cantidad de las aristas ¿cierto? entonces como vamos a ver para KN para KN bueno en realidad esto funciona para todo para KN tenemos tenemos dos veces la cantidad de aristas que nosotros lo hemos levantado por e de KN es igual a la suma ¿cierto? de los grados aquí lo voy a colocar en KN ¿de quién? de los vértices para vértices que pertenecen ¿a quién? vértices que pertenecen a vértices de KN ¿cierto? listo pregunta ¿cuántas aristas tiene KN? ¿cierto? ¿cuántas aristas tiene KN? ¿qué dicen chicos? ¿y cuál es el grado de cada vértice de KN? entonces si no recuerdan cosa que es normal porque yo también no me acuerdo eh vayamos a un ejemplo sencillo ¿no? por ejemplo si yo tengo KN KN recuerden ¿qué es quién? es el grafo que tiene N vértices allá vamos a empezar con uno más simple posible el cuarto un simple pero que también no me no me deje visualizar todos ¿no? todos los posibles las posibles las otras posibilidades de KN ¿no? entonces miren si tengo K4 recuerden que cada uno está conectado con todo mundo ¿cierto? entonces yo les digo por ejemplo si tengo 4 ¿está conectado con cuántos? con 3 si tengo 5 vértices entonces tomo uno en particular ese está conectado con todo el resto ¿con cuánto está conectado? con N-1 ¿cierto? entonces miren si aquí coloco N vamos a colocarlo así en este orden allá una voy a colocar B1 B2 B3 ¿cierto? así sucesivamente así sucesivamente hasta llegar a BN ¿cierto? hasta llegar a BN y este es su entonces este está conectado con este con este y con este acá así sucesivamente ¿no? entonces el grado y cada uno el B1 el B2 también con todo el mundo y así sucesivamente entonces miren la cantidad o el grado el grado ¿de quién? de BI ¿cierto? mediante KN en el grafo KN ¿cuánto es? profesor si yo tengo N y está conectado con todo el restante y yo sé que los restantes son N-1 vértices entonces el grado ¿cierto? de cada BI es justamente N- N-1 ¿cierto? es N-1 listo ahora la siguiente pregunta ¿cuántas aristas tiene? ¿cuántas aristas tiene KN? miren no es así es EDKN ¿cierto? EDKN EDKN igual a profesor claro si nosotros sumamos N-1 acá ¿cierto? colocamos en vez de acá y ya vamos a tener la cantidad de aristas pero la idea no es esa la idea es saber cuántas aristas tiene a partir de los datos que nos están dando en el ejercicio 3 y el ejercicio 3 me dice que como la unión me está dando KN y además sabemos que G unido con su complemento me da KN pero G tiene 13 13 aristas 15 perdón y su complemento tiene 13 entonces esta es la cantidad de G más perdón es igual a la cantidad de aristas de G unido con su complemento como G con su complemento no comparten ninguna arista ¿cierto? entonces esto de acá me queda la suma ¿de quién? de las aristas de G más nuevamente me confundí en la notación es E no de aristas de G unido con su complemento ¿cierto? sería quién como no tiene ningún arista en común me quedaría 15 más 13 ¿cuánto es eso? 28 ¿cierto? ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar aquí ¿cierto? voy a colocar aquí asterisco estrellita entonces de estrellita ¿cierto? ¿qué tenemos? simplemente vamos a a reemplazar nuestros datos que tenemos de este lado tenemos 2 ¿cierto? la cantidad de KN ¿qué me quedó? 28 me queda 2 veces 28 igual a la suma ¿cierto? de la cantidad de vértices que tiene KN KN perdón así no es B que pertenece a las aristas aristas es así ¿no? a vértices no vértices de KN de KN por el grado el grado de B bueno el grado de B para todo B que está acá ¿quién es? justamente N menos 1 ¿cierto? N menos 1 ¿listo? entonces al final de cuentas ¿qué me quedó? acá me quedó 56 ¿cuántas cuántos vértices tiene KN? N entonces acá me queda N por N menos 1 ¿cierto? no que esto es constante el N menos 1 sale afuera ¿cierto? entonces me queda N por N menos 1 ¿quién es el el número entero positivo que multiplicado por su antecesor me de 56 el 8 ¿no? 8 por 7 ¿no? sí esto implica que N es igual a 8 ¿cierto? N es igual a 8 entonces me está diciendo que ¿qué era lo que me preguntaban? me preguntaban ¿cuántos vértices tiene que haya? ¿cuántos vértices tiene que haya? entonces miren entonces miren nosotros tenemos ¿cierto? luego luego N es igual a 8 pero miren G G y su complemento tienen las mismas aristas perdón las mismas vértices ¿cierto? entonces miren a modo de como G como G y su complemento su complemento lo único que hace es completar las aristas para que sea completo tienen las mismas aristas tienen perdón tienen los mismos vértices los mismos vértices vértices y G unido con su complemento es igual a KN ¿cierto? entonces la cantidad de vértices de G de vértices vértices de G unido con su complemento es igual a ¿quién? a 8 ¿cierto? porque N vale 8 ¿cierto? pero la cantidad de vértices de G unido con G sería así cantidad de vértices de G más la cantidad de vértices de G complemento menos la cantidad de vértices solamente para que lo vean ¿no? después esto puede concluir directamente cantidad de vértices de G interceptado con cantidad de vértices de G menos la cantidad de vértices ¿cierto? de los vértices de G interceptado con los vértices de su complemento esto me queda 8 ¿cierto? 8 como esto me queda lo mismo porque la intercesión es lo mismo ¿cierto? esto es lo mismo que el de acá también entonces esto y esto se anulan ¿cierto? o bueno sea más más claro entonces para ser más claro diría así esto me queda vértices de G ¿cierto? o sea lo estoy dejando así digamos pasito por pasito para que ustedes se den cuenta donde es que se elimina ¿no? la cantidad de vértices de G de G barra de su complemento de G es lo mismo que el de G así me queda vértices de G acá ¿cierto? y como la intersección como ellos tienen la misma cantidad los mismos vértices entonces la intersección me queda el mismo ¿cierto? listo y esto me queda igual a 8 entonces esto y esto se van ¿cuánto me quedan los vértices de G? ¿cuántos vértices son? la cantidad de vértices de G es exactamente 8 ¿cierto? obviamente hubiéramos terminado acá nada más ¿no? sino que para que a modo de recordar ¿ok? a modo de práctica más que todo listo entonces solucionado el ejercicio 3 ¿verdad? muy bien ejercicio 4 pero alguien levantó la mano ¿sí Cristian? si profesor lo puedo volver a repetir ¿cómo es esto? a explicar si la última parte cuando el G y su complemento son iguales en vértices ya listo miren concepto de complemento miren si nosotros tenemos G vamos a un grafiquito supongamos que tenemos un G así ¿cierto? con 4 vértices con 4 vértices y sus aristas sean eso de acá 1, 2, 3 listo y por acá otro para no que no sea tan sencillo ¿quién es su complemento? profesor su complemento es aquel grafo con los mismos vértices por definición que hace que todo el mundo esté conectado con todo el mundo o sea todo verde esté conectado con el resto por ejemplo aquí al B a el de acá no pasa nada porque está conectado con los otros tres por ejemplo pero este vértice de acá el de aquí solamente está conectado de acá me faltaría conectarme con esto y me faltaría conectarme con este de acá ¿cierto? miren este vértice y nada más el de acá está conectado con todo el mundo y supongamos que tenemos por acá todavía un vértice libre ahí está entonces necesito conectarme este con el de acá ¿cierto? este con el de aquí este con el de aquí y este con el de ahí también ¿cierto? listo y ya está entonces ¿qué sería el complemento? mi complemento sería este de acá lo que está bueno todos los vértices ¿con quién? con las aristas rojas ¿cierto? y el g serían todos los vértices ¿con quién? con las aristas azules ¿cierto? entonces los vértices los voy a dejar con un solo color ¿cierto? ahí está ambos comparten los mismos vértices por definición el g complemento lo único que viene es añadir más aristas para que me quede completo ¿cierto? entonces pregunta los vértices ¿cuántos? perdón los vértices de g ¿cierto? son los mismos vértices de g de g barra de su complemento entonces esto de acá ha entendido bueno acá lo único que tenemos que es estamos contando la cantidad de elementos de una unión de ¿cierto? de grafos bueno entonces cuando nosotros queremos contabilizar la cantidad de elementos de una unión de conjuntos ¿qué hacemos? hacemos que es igual a quien ¿cierto? a la cantidad de conjuntos de primero más la cantidad de conjuntos de segundo menos la cantidad de la intersección pero miren la intersección de los vértices de g con los vértices de complemento son ellos mismos porque ambos tienen la misma cantidad de elementos ¿cierto? que en realidad está ambiguo acá también estamos haciendo un paso que ya es obvio entonces como se interceptan en la misma cantidad de vértices entonces acá me quedan exactamente los vértices de g acá los vértices de complemento vértices de g entonces aquí simplemente hemos eliminado acá ¿no? porque ¿qué ven? recuerden que es el principio de inclusión y exclusión en conjuntos entonces acá me quedan exactamente vértices de g ¿ok? no sé si quedó claro ¿ok? pero sí por definición los vértices del complemento de g son los mismos que del grafo g ¿cierto? listo listo ¿ok? o acá simplemente hemos añadido un pasito más pero en realidad es obvio ¿no? ¿ok? ya pasemos al ejercicio al ejercicio 4 ¿qué nos dice? encuentre un grafo perdón un árbol de expansión para cada grafo ok como aquí no nos están diciendo ningún que empleemos ningún este o algún algún método ¿cierto? aquí en realidad cierto bueno en realidad para 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 construir un árbol de expansión recuerden que era un árbol de expansión profesor un árbol de expansión era aquel árbol aquel árbol ¿cierto? que que contenía todos los vértices que contenía todos los vértices de del grafo ¿cierto? todos los vértices del grafo bueno y una de las técnicas o la primarita que nosotros vimos fue que se puede hacer eso eliminando ciclos o también utilizando ¿quién? el recorrido el recorrido no la búsqueda por expansión o por anchura y o la búsqueda por amplitud perdón por profundidad ¿cierto? creo que si es que no hay un ejercicio más adelante que me diga por anchura podemos hacer usando eso de una vez 7 no hay a ver si no hay me parece que había colocado acá no aquí si hay uno que me pide por utilizar la búsqueda en anchura y en profundidad para encontrar un árbol generador entonces vamos a hacer esto eliminando ciclos nada más ¿ok? vamos a hacer eliminando ciclos ok, mire bueno vamos a hacer uno de ellos nada más ¿no? porque el resto es simple por ejemplo podemos hacer la la de en medio no vamos a hacer eliminando ciclos eliminando ciclos eliminando ¿por qué profesor empezamos eliminando ciclos? porque recuerden para que un grafo sea un árbol no tiene que tener ciclos ¿cierto? por definición ¿qué son árboles? un árbol es un grafo con exo ¿cierto? que no tiene simple que no tiene ciclos ¿no? ok bueno me toca graficar ese 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 grafo a ver tiene dos cuadraditos uno dentro del otro ¿cierto? uno más pequeño por acá hay que moverlo más al centro uy ¿qué pasó? ah no bueno siempre de este mismo nomás copiar pegar lo hago más pequeñito lo coloco en el centro un poquito más pequeño todavía ahí listo lo pego necesito uno más grande ¿cierto? más grande rotado y creo que ahí está bien y más grande todavía ¿cierto? no tanto ahí ahí está con eso está suficiente ¿no? con eso ya podemos terminar aquí vértice vértice otro vértice otro vértice acá vértice por acá vértice por acá aquí aquí ¿dónde más? aquí y aquí ¿qué más tenemos? ya faltan unas conexiones esto con esto esto con esto no no me lo desconfigura mejor sin eso esto con esto aquí esto esto acá y nada más ¿no? esto nada más listo claro voy a completar los vértices A H B C D bueno aquí no salió vamos a ver cuál es la que falta la E seguramente es acá E acá es F G L K I y J listo entonces empecemos ya ok empecemos construyendo el árbol cierto sin en realidad en realidad no puede ser un trazo directo porque aquí no está tan difícil digamos ¿no? porque miren empiezo a unir vértices pero sin formar ciclos miren por ejemplo empezaría con el A el A hasta el H cierto H luego me iría al F en realidad me tomaría todo el S de acá pero sin formar un ciclo entonces me iría hasta el B cierto hasta el B luego me iría recorriendo todo este cuadrado cierto sino que si ya formaría un ciclo ya no mejor vamos vamos haciendo primer paso elimino este ciclo de acá vamos a ver cuál voy eliminando ya a ver elimino este ciclo de acá eliminado no va a quedar eliminado este cierto eliminado ¿qué más? entonces voy haciendo de verde o de otro color ¿no? lo que ya sé para no confundirnos vamos a hacer una copia una copia de este grafo ok copiar y bueno vamos a hacer un poquito más pequeño todavía y lo vamos a colocar por acá y el otro lo pegamos por acá cierto ahí está mejor listo empecemos tenemos eliminado este de acá eliminado entonces como eliminamos esa parte de acá vamos a borrarlo ¿qué puedo hacer? a ver ya sé blanco ¿dónde está el blanco? ¿cómo se hace esto? ya no importa vamos aquí esto de acá entonces vamos así ¿no? eliminamos esta parte de acá pero ¿qué pasó? que no está con toda la dureza ahí está entonces acá no tampoco tampoco tiene que ser un poquito más grueso para que se vaya ahí está entonces eliminamos esto de acá cierto ahí está listo y eliminamos este ciclo entonces con una color voy completando voy eliminando los ciclos de tal manera que me siga quedando con eso entonces camino por el ah f para que no exista un ciclo voy a eliminar esta lista de acá también el hf porque si no ya habría un ciclo ya ¿cierto? listo ¿dónde más observo un ciclo? aquí ¿ven? observo un ciclo ¿dónde más observo un ciclo? o sea un ciclo ¿cierto? un ciclo es de esta manera miren es de esta manera o sea que salga de un lado ¿cierto? salga de un lado y pueda regresar utilizando aristas hasta el mismo vértice anterior ¿cierto? entonces acá también tengo otro justamente el que hice acá tengo otro ciclo voy a eliminarlo pero de tal manera que me siga quedando con esto ¿cierto? con esto entonces por ejemplo acá voy a eliminar este de acá ¿cierto? listo hasta ahí está muy bien ahora otros otro otro ¿podemos identificar otro ciclo? a ver sí obviamente j por ejemplo e c no c d f g o sea este de acá ¿cierto? también es un ciclo podría ir eliminando también voy a eliminar ¿cuál? este de acá vamos a eliminar listo eliminado todavía hay ciclos ¿cierto? porque podría ir así de esta manera ¿no? podría ir por acá luego así luego así ir acá y regresar ¿cierto? entonces hay que eliminar otro ciclo más entonces por ejemplo uno que podría ayudarme es este de acá ¿cierto? y todavía tengo otro ciclo elimina esto de acá listo todavía tengo un ciclo por acá elimina esto ¿todavía tengo tengo ciclo? sí miren porque si voy por acá por el e por el c por el b por el j y h y puedo volver al e entonces tengo un ciclo tengo que romper ese ciclo ¿cierto? como lo rompo bueno tengo varias opciones ¿no? puedo eliminar el bj el ij ¿cierto? bueno vamos a eliminar este de acá y miren y ahí ya no tengo más ciclos ¿ah? porque recuerden que este está eliminado ya ese sería mi árbol ¿ok? no ciclos ya no hay ciclos entonces este sería un árbol ¿no? de expansión o generador como le llamamos ¿no? recuerden que para que sea generador o de expansión de un grafo tiene que tener todos los vértices entonces lo único que tienes que ir eliminando son aristas pero aristas que formen un ciclo para que no contradiga quien la definición de árbol ¿cierto? miren ahí tenemos recuerden que el árbol generador no es único ¿cierto? porque obviamente pudimos haber utilizado el árbol que hubiera considerado la arista BJ pero no la arista IJ ¿cierto? pero aún todavía hubiera hubiera continuado siendo un árbol de expansión entonces este sí es un árbol ¿cierto? porque es conexo es simple ¿cierto? y no tiene ciclo profesor pero yo no me acuerdo que era conexo conexo era que ¿no? tomado un vértice yo podría llegar a cualquier otro ¿cierto? sin levantar el lápiz del papel puede ir al H puede ir al I puede ir a la J puede ir al G puede ir al F puede ir al E puede ir a cualquier lugar ¿cierto? a cualquier vértice ¿cierto? por sus aristas ¿no? entonces ahí está conexo entonces este es un árbol en expansión recuerden que aquí árbol árbol generador o en expansión me gusta más generador generador se repone que en expansión o generador son la misma cosa y bueno para esto es lo mismo ¿no? creo que el más difícil era este de acá y de acá tienen que ir eliminando el de acá está fácil ¿no? puedes eliminar ciclo acá ciclo acá aquí y aquí y luego así también árbol generador ¿ok? bueno en este caso no es complicado ¿no? solamente eliminar ciclos y tener cuidado de que me siga quedando con exo ¿no? porque claro si hubiera pasado ¿cierto? si en vez de eliminar el ciclo de acá hubiera eliminado digamos este de acá ¿no? claramente si yo elimino este de acá ¿cierto? ya no me queda un grafo con exo porque no tengo cómo conectar el E con el D ni tampoco el F con el C no puedo conectarlos por lo tanto no sería con exo ¿cierto? entonces este árbol sería el ideal por en cuanto a ver si nosotros tomamos el ejercicio 5 ¿qué es el ejercicio 5? ¿sí Cristian? sí profesor en la pregunta 4 si tuviera un bucle ¿lo tuviera que eliminar? sí si no a ver vamos a suponer que por acá tiene un bucle sí tienes que eliminarlo ¿por qué? bueno porque en realidad si tú utilizas la definición de árbol en expansión es aquel árbol ¿cierto? que contiene todos los vértices entonces sería irrelevante para mí el bucle porque el bucle ¿cierto? el bucle me está repitiendo la misma arista el mismo vértice de acá nada más entonces yo voy a eliminar bueno aquí obviamente es un ciclo el bucle lo elimino ¿cierto? y aún así eliminado ¿cierto? el vértice estaría conectado con otros ¿no? bueno es que he venido en ese orden el bucle tienes que eliminarlo ¿ok? sí bueno aunque mayormente los ejercicios de árbol de expansión están hechos para para grafos simples ¿cierto? pero también en otros textos dan con con bucle los bucles se eliminan ¿cierto? porque el bucle es considerado como un ciclo también ok en la 5 me dicen es único el camino más corto entre dos vértices en un gráfico ponderado si los pesos de los bordes son distintos ¿qué dicen ustedes? ¿verdadero o falso? me parece que es falso si es falso ¿por qué? ¿por qué es falso? ya vamos a ver bueno para mostrar que es falso una afirmación es suficiente ¿cierto? dar un contraejemplo ¿cierto? por ejemplo acá no ¿por qué no? es único el grafo el camino más corto ya miren el camino más corto el camino más corto ya vamos a dar el siguiente ejemplo no por ejemplo contraejemplo voy a colocar contraejemplo ¿por qué no es? vamos a considerar un grafo con las siguientes características ya vamos a colocar el A el B ¿cierto? el C y el D el D por acá listo claro obviamente ¿no? es único el camino más corto claro ya está ya tengo el ejemplo perfecto a ver miren vamos a construir entonces un contraejemplo sería construir dos caminos con la misma longitud que ambos sean cortos para llegar de A hasta B ¿cierto? entonces vamos a hacer este de acá ¿cierto? vamos a poner como que esta arista tenga un peso de no sé de 2 y esto es una lista que tenga un peso de 3 ¿cierto? y vamos a poner que esta arista tenga peso 1 y esta arista de acá tengo peso 4 entonces miren el camino más corto el camino bueno existen dos caminos mejor dicho ¿no? existen existen dos caminos dos caminos más cortos o sea para practicar con la definición ¿no? más cortos más cortos entre entre A y D y no existe otro miren sería ¿quién? A C B A C D y AB D ambos tienen peso 5 miren 2 más 3 5 1 más 4 5 entonces por lo tanto el camino más corto entre dos vértices podrían tener podrían ser dos podría ser este de acá el de acá entonces si me preguntan en un ejercicio ¿no? ¿cuál es el camino más corto? puede dar tanto el de acá o tanto el de acá listo nada más lo único que sí tenemos es que el camino más corto tiene un único peso o sea perdón el peso más corto es único ¿no? porque miren el camino más corto de acá es 5 el camino más corto también tiene peso 5 entonces ambos son caminos más cortos y bueno son los únicos caminos también ¿no? vamos a agregar otro para que no quede muy fácil nuestro ejercicio aquí voy a colocar un E pero con peso 6 y con peso 7 ahí está listo entonces los caminos más cortos son estos de acá listo entonces ya tenemos para el quinto ejercicio que es falso ok ahora vamos al ejercicio 6 bueno vamos a tomar un break ok necesito tomar un cafecito ¿alguna pregunta hasta acá chicos? ¿alguna duda? ok entonces vamos a tomar un pequeño descanso de unos 15 minutitos y regresamos ¿ya?